Ya estamos, ya entramos y quiero decirles que tengo enfrente a una de las figuras más destacadas de su generación durante más de 45 años consolidó una estupenda carrera en el mundo del espectáculo porque canta, actúa, conduce, pero hace todo y no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Es un hombre que ha pisado muchísimos escenarios, muchísimos foros de televisión, muchísimos sets de cine, en fin. Señores, tenemos aquí al galán de todos los tiempos, al señor Fernando Allende, a quien le doy la más cordial. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Qué placer tenerte aquí, qué honor que estés con nosotros, de verdad. Hombre, un placer estar aquí realmente y como te comentaba, aquí son 360 grados de alegría, de felicidad, de buena vibra. Sí, aquí realmente sale el sol. Aquí realmente sale el sol. Pero sale de aquí de adentro para afuera. Como debe ser. Exacto, siempre he comentado eso, le digo, cuando está el día así medio nublado, les digo, no se preocupen, hombre, el sol hay que llevarlo por dentro. Aunque no se vea, ahí está. Ahí está, lo traes por dentro, esto es muy azteca. Oye, por cierto, estamos aquí. Sobre un mandala, ¿verdad? Sobre un mandala huichol, justamente. Hombre, qué maravilla. Y es una onda muy energética la que tenemos en este momento y aparte con este juego que se presta mucho, a conocernos de verdad. Siempre estamos acostumbrados a ver al artista, a ver al que está detrás del gran escenario con las luces. Y aquí llega un momento de encontrar a la persona, de encontrar al ser humano a través de este juego de tarjetas que traen una palabra y tú me vas a decir lo que te haga sentir o lo que te diga esa palabra. Muy bien. Y una que no te guste o que no estés dispuesto a contestar. Dices, paso, y le respetamos perfectamente tu decisión y continuamos. No, yo no paso, no. No, sabes que esto de lo que hablas siempre ha sido como una tónica muy característica de mi carrera. Siempre he intentado definir muy bien quién es el artista y quién es el ser humano. De acuerdo. Y tratar de mostrar quién es la persona, porque entiendo que nosotros tenemos en esta profesión la capacidad de cambiar vidas. Sí. Hay personas que nos escuchan, que nos ven y las experiencias personales que hemos tenido pueden servir a otras personas también. Así que siempre he intentado, pues, este... A ver, de hecho, deja por el... Eso, ponte cómodo. Nada más no sé si estaba tu micrófono por ahí en el saco. No lo sé, puede ser. Es lo que yo decía que me lo tengo. No, no sé, no, pero quítatelo y ponte en la camisa. A ver, entonces, venga para acá. Lo importante es que estés cómodo, que estés amudo. Bueno, 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 me escuchan. Ahí estás, vamos a darle, ahí estás, perfecto. Vamos a empezar con esta que dice, mira, nada más, no sé qué te recuerde o qué te diga Puerto Rico. ¡Guau! Bueno, Puerto Rico, te cuento. La isla del encanto. Mi abuelito Allende nace en Puerto Rico. Mi esposa Mari, de 33 años, nace en Puerto Rico, es puertorriqueña. Tuve la gran fortuna de convencer a una gobernadora y a un gobernador en Puerto Rico de crear estudios cinematográficos. Y por 10 años creamos una ley cinematográfica donde había un crédito contributivo, en donde me encargué de traer Hollywood a Puerto Rico. Y bueno, trajimos a Johnny Depp, trajimos a George Clooney, HBO, ABC, CBS, Disney vino cuatro veces, Lifetime. Total que nos fue súper bien. Luego la situación se puso medio difícil en Puerto Rico porque hubo una mala administración de fondos, que es la situación que está viviendo Puerto Rico en este momento. Y entonces dije, bueno, pues muchas gracias, ¿qué le vamos a hacer? Ya hicimos mucho, le dimos trabajo, pues, por lo menos a 300 familias. Y la gente de Puerto Rico, fantástica. La gente de Puerto Rico es algo muy hermoso, aman a México. Sí. Puerto Rico ama a México, conoce toda su música, canta toda su música, conoce todas las películas mexicanas. Los ídolos mexicanos son los ídolos de Puerto Rico también. Y es una comunidad a quien le tengo un cariño muy especial, no solamente por la parte consanguínea y familiar, sino porque realmente es un país que me ha dado por 10 años que vivía allá. Me abrieron su corazón y tuve la gran fortuna de llevar mi mariachi y trabajar con el gobierno y hacer fiestas patronales. Y a veces me metaba dos y tres conciertos a la semana. Y si ves a todos los puertorriqueños echándose unas cantadas, el rey y volver, volver, se la saben todas de memoria. Pero no solamente has llevado, ahora que veo esta tarjeta, tu música y tu entusiasmo a Puerto Rico, sino también fuiste a abrir puertas como latino a tocarla, ¿desde cuándo? A las puertas de Hollywood. Sí, bueno. Tú decidiste y fuiste de los pioneros, de los que realmente le abriste el mundo al mundo latinoamericano a entrar a Hollywood. De mi generación, tengo el gran orgullo de decir que fui el primero en aventarme. Esto fue muy complejo al principio porque yo tenía una carrera muy reconocida en México y en Latinoamérica. Sin embargo, en aquel momento sentí que era necesario el paso y jugársela. Sí se me dijo que era todo o nada, ¿no? Porque ya regresar sin éxito, pues mejor no regresar. Hubiera sido muy difícil. Entonces, me llevé mis ahorros, estuve tres años, posiblemente los más difíciles de mi vida. ¿Por qué? Porque estaba lejos de México. Tú sabes que tenemos una forma... Que más que las naves por completo. Y dijiste, me voy y no regreso. Bueno, exacto. Lo que más extrañé fue el cariño de la gente porque tenemos una forma muy especial de abrazarnos, de querernos, de sentirnos, la parte familiar. Me tuve que alejar de todo. Fue un sacrificio enorme. Me llevé mis ahorros. A los tres años, pues como para mantenerme sano mentalmente, tuve que estudiar. Porque si no me hubiera yo vuelto realmente sin México, sin mi familia. ¿Te deprimiste? Mucho, mucho. Pero entonces dije, no, pues aquí hay que meterse a trabajar. Entonces, tomaba seis clases al día. En aquella época costaban 35 dólares por hora la clase. Pues ya sabrás que después de dos años y medio se me acabó el dinero. Rápidamente te cuento que el día en que me quedaban cinco dólares, eso sí tenía yo un Ferrari rojo, que no lo había terminado de pagar. Y tenía yo mi penthouse en Beverly Hills, que la andaba yo pagando y me quedaban cinco dólares. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Le pongo gasolina al carro o me voy a mi clase de yoga? Y decidí irme a la clase de yoga, que me costaba cinco dólares. Era la más barata de todas. Y ahí sí ya al final de la clase me puse a llorar. Hubo una conexión muy directa con Dios y le dije, le dije, Dios mío, ya no puedo caer más bajo. Y él me contestó, si no puedes caer más bajo, no te queda más que empezar a subir. Y dije, ay. Y llegué a la casa, había un mensaje de mis agentes que nunca me hablaban. Y había un mensaje que querían verme al día siguiente, que porque estaban lanzando una figura joven junto a una estrella de Hollywood, ganadora de un Oscar que se llamaba Joanne Woodward, esposa de Paul Newman. Y bueno, pues esa fue la primera película estelar que hice. Y después de ahí ya fueron ocho años de éxitos constantes, hasta que decidí ser papá y dije, bueno, ya, se acabó Hollywood, me mudé a Aspen, Colorado, compré un rancho, tuve mi primer hijo, luego mi segundo hijo y bueno, ya qué más. ¿Y luego? ¡Uy, mis nietos! Estos son los que me llegan al corazón. Bueno, todo, mis dos hijos... Quiero juntar esta rápidamente, perdón que te interrumpa, Fernando, con la siguiente. Y es nietos, ¿qué conexión existe entre los nietos y la la? Y la la. Bueno, este, te cuento, los nietos es lo más hermoso, María Valentina y Fernando José son así como lo máximo de nuestra vida, los adoramos, son seres maravillosos, por supuesto, Elan y Adán, nuestros dos hijos espectaculares. Cuando está Valentina, pues casi recién nacida, ¿no? Y llega un día a saludarla y trae una llorada, pero de aquellas de... Ya sabes cómo llenan los bebés. Y le digo, ay, mi hijita, qué buenos pulmones tienes. Y yo, a mí me late que vas a ser cantante. Y le digo, vamos a empezar por la primera clase. A ver, la, 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 la. Y empezó a calmarse y dejó de llorar. Y dije, bueno, pues qué maravilla, ya dejó de llorar. A los dos días llego a saludarla otra vez y me dice, Lala, no, Lala. Y ya se me quedó Lala. Entonces, le dicen Lala a mis nietos. Sí, la cosa de la cantada se nos da en la familia. Pero qué increíble anécdota. Bueno, hasta Nacho, mi perro, también canta. Y a la fecha eres Lala. Soy Lala para ellos. Esta maravilla que él descubrió, que le cantaste con Lala. Pero fíjate qué inteligencia tienen los bebés. Y qué retentiva tan enorme tienen. Claro. Porque yo dije, bueno, si apenas estaba comenzando a hablar y dijo, Lala, Lala, Lala. Y ya cuando me dice Lala, pues a mí se me cae la baba. Y la música la relaciona perfectamente uno con la tranquilidad. Así es. Con el abuelo y la paz que le puede dar el abuelo al estar presente. Así es. Qué belleza. Sí, de verdad que a todo dar. Oye, ¿y tu perro también canta? Mi perro Ignacio. Ignacio Allende. Bueno, con todo respeto a la independencia de México. No, ustedes con todo respeto. Y tenemos, mira lo que tenemos para ti. Mira cómo canta Nacho. Vamos a intentarlo otra vez. ¡No! Oye, pero parece más delfín que perro. Una vez más y ya. Vamos, va. La, 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 la. No, hombre, Nacho. ¡Qué cosa! ¡Qué personaje, mi Nacho! Oye, pero aparte, ¿y traes también, hablando y retomando el tema de la música, un proyectazo próximo? Sí, hombre. Ya está, ya está cocinado. Bueno, dos proyectos realmente, ¿no? Bueno, tengo dos proyectos muy importantes ahora. Ahora te puedo hablar abiertamente de uno que es mi disco con Universal Music, que por cierto, se han portado. Oye, qué gente profesional, qué gente considerada, buena. Bueno, yo estoy feliz con Universal. Entonces, eh... ¿Disco nuevo? Disco, no, bueno, no solamente disco, son 12 temas y 12 videos musicales. Ok. El proyecto se llama Ahora o Nunca, y lo que traté de hacer es rescatar esas canciones con las que viví mi juventud. Y obviamente... Una nostalgia. Es una nostalgia rítmica. Ya luego les voy a cantar y a bailar tómbola. ¡Va, buenísimo! Que están de acasado. ¿Ya llegaron las bailarías, muchachos? ¡Ya! ¡Qué bueno! Trátenmelas bien, por favor, ¿eh? Como acostumbran, ¿eh? Entonces, elegí 12 temas que afortunadamente me permitieron elegir. Es un proyecto en el cual he estado realmente muy envuelto, Mauricio. En otras ocasiones, este es mi disco número 19. Y en los otros 18, siempre estaba yo, dependiendo de lo que me decía el productor, aquí me dejaron elegir las canciones. Estás libre. Y las canciones que he elegido todavía me erizan la piel. Elegiste tómbola para cantar con nosotros. Hoy les voy a cantar tómbola, ¿sí? Hoy nos canta tómbola Fernando Allende. No nos despedimos, Fernando. Ha sido un placer, de verdad. Gracias, Mau. Aunque sea un poco de tu vida, de tu familia, de tu carrera. Y nos encantaría escucharte cantar más adelante. Gracias, con mucho gusto. Aquí nos vemos. Fernando, qué gusto tenerte aquí. Gracias. Seguimos con más. ¡Sale el sol! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!